¡Hola! Mi nombre es Karina. Bienvenidos a Teleurica. Teleurica. Seguramente tu amigo tiene esa canción que tanto buscabas y la tienes que tener como sea en tu iPod. Pero tu amigo la tiene en el suyo. Y como sabemos, los chicos de Apple no incluyeron la función del Bluetooth en el iPod. Es que seguramente más adelante van a querer lanzar un nuevo modelo con esas funciones que adrede bloquear un. Pues bien, en el blog La Interfast nos explican detalladamente, gracias a los instructables, cómo hacer para intercambiar estas canciones sin dañar tu preciado iPod porque se realiza de forma interna. ¿Qué dices? ¿Te arriesgas? Nosotros no nos hacemos responsables si tu iPod hace boom, por si acaso. Muchos de nosotros pensábamos que el animal más grande del planeta era la ballena azul. Sin embargo, vía weblos nos enteramos que este título en realidad se lo lleva un repulsivo y gigantesco gusano llamado Linus Logisimus, que mide más o menos unos 30 metros de largo, así como los de la película Duna. Y les digo que esta bestia de verdad existe. Pero tranquilos, porque a lo sumo lo que les podría hacer es darles frío. Vive en aguas heladas y protegidas de las corrientes marinas. Es totalmente inofensivo. Incluso antes, los navegantes los confundían con serpientes marinas. Y es que por ahí hasta es primo de Nessie. ¿Quién sabe? ¿Alguna vez pensaste que Aladino y su alfombra mágica podrían tener sustento científico? Según la publicación física Physical Review Letters, esto es matemáticamente posible, utilizando leyes sobre las ondas que interactúan entre la alfombra voladora y el fluido que la rodea, es decir, si vibran adecuadamente. Michael Nice Blog nos pone el corriente de este hecho, pero también nos advierte que se necesitaría un motor súper potente para poder hacer volar la alfombra. Y que lamentablemente no estamos al alcance de esos sueños. Pero si logramos esa tecnología de propulsión, ¿para qué vamos a querer una alfombra? Y ahora, gracias a MZ, vemos un video que nos muestra cómo se rompe la cadena alimenticia. Le dicen la alimentación infinita y es para algunos la solución para el problema de la comida del ganado. Esta vaca sí se acuerda cuando fue ternera. Telúrica regresa mañana. Mientras tanto, puedes seguir revisando los videos en nuestros canales. Y no te olvides, sigue blogueando. ¡Chau! 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 ¡Chau!